Hoy fue publicada la lista de 40 jugadores preseleccionados por la UEFA para definir al equipo del año 2015. Destaca la inclusión de 8 jugadores del FC Barcelona, dentro de los que se encuentran los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, los brasileños Neymar y Dani Alves y el uruguayo Luis Suárez. Los internautas tienen hasta el 5 de enero para votar en la página web de la UEFA. Los resultados se publicarán el 8 de enero. También resalta el astro portugués de Real Madrid, Cristiano Ronaldo. En Francia, el gesto de delantero al Real Madrid, Karim Benzema, que escupió al terminar de sonar la Marselleza el pasado sábado antes del Clásico en el Bernabéu, ha provocado una gran polémica en el país galo, donde algunos piden que se le excluya de la selección. Benzema se perdió los dos últimos partidos de su combinado nacional tras haber sido imputado por el caso de presunto chantaje a su compañero Mathieu Balbuena. En Alemania, rechazando toda idea de corrupción, Franz Beckenbauer reconoció que el comité de la candidatura que él presidía fue hasta los límites de sus posibilidades para obtener la disputa del Mundial 2006 en Alemania. En cuanto al proyecto de contratos dudosos del 2 de julio de 2000, cuatro días antes de la designación, el cual llevaba su firma y la de Jack Warner, Beckenbauer señaló que no hay un documento entre Warner y Beckenbauer, sino entre la Federación Alemana y la CONCACAF. Y Rusia anunció hoy que revisará sus planes debido a la actual alarma terrorista y reforzará las medidas de seguridad en la Copa Confederaciones de 2017 y el Mundial de Fútbol en 2018. Por el momento ya se ha aumentado la vigilancia en las obras de construcción de las infraestructuras mundialistas, también en el metro, aeropuertos y estaciones de tren.